¡Uh, qué bonito! Bienvenidos, señores, a un capítulo más de su programa favorito, cuyo nombre a usted le va a encantar, porque es... Se llama, se determina... ¡Yo soy atiendo! Señores, 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 en esta ocasión vamos a reaccionar al... Ellos son un grupo realmente, qué personajes, pero el cantante principal es como el que siempre resalta, ¿verdad? Sí, en realidad ha sido una súper confusión porque ustedes nos lo han pedido muchísimo. Sí. Qué personaje, qué personaje. Y yo pensaba que era como un programa, como un programa, como de imitadores. ¿Qué personaje es? Cuando yo busco qué personaje... Solo por aquí, por Telemundo. Luego, o sea, ese es su nombre, o sea, ¿de dónde viene eso de qué... ¿De qué personaje? Con K, de qué personaje, ¿qué significa? Porque lo de los Haibas al final nos dijeron que eso tenía un significado profundo. ¿Qué es lo de qué personaje? ¿Qué significa? ¿Por qué así? Pónganlo ahí en los comentarios, por favor. Vamos a ver por qué ustedes lo pidieron tanto. Nosotros lo pudiéramos buscar en Google y decírselo, pero yo sé que usted lo sabe, entonces nos gusta leerles, leer sus comentarios, ver esa interacción que podemos tener. En Google inventan mucho. Ustedes lo dicen porque saben. Ajá, de la raíz, porque viven cerca de lo que está pasando en su país. Amigos de sus tíos. En su país. Vamos. Vamos allá. Ah, ¿por eso suena? Cumpleaños, Feli. Women Rhapsody. Ah, yo sabía. ¡Bálvaro! ¿Quién quiere? A un hombre maté. Ah, está en español. En español lo va a cantar. Comenzó duro. Espérate. Él dijo... A un hombre. Eso mismo fue. Ok. ¿Eso es lo que dice la canción? No lo repitan. Vamos allá. Su cabeza abonde. Calé el gatillo y disparé. Uh-oh. Un segundo. ¿Eso es lo que dice la canción de verdad? Parece. Hay que aprender inglés porque es bálvaro. Oye. O sea, yo no sabía. Comente si eso es lo que dice la canción. Espérate. Entre paréntesis. Me gusta la voz. El poquito que he escuchado, y más en esa canción, me gustó. Dale. Y no, YouTube no, no. No, no, no. Porque esa canción de él está en YouTube. Está en YouTube. Ok. Yo espero. La mamá, la vida con... Mira, el chancleta y todo lo que... Espérate. Espérate. Tú lo viste en chancleta. O sea, el pana también es un personaje. Ay, mi madre. Es un personaje. Qué personaje. ¿Quién es un personaje? Él. ¿Qué personaje? Sí, ¿qué personaje? Porque es raro ver a una persona, tal vez, como con los tatuajes que él tiene, en la dimensión que lo tiene, ¿verdad? Las chanclas, esa forma de vestir. Pronto le decimos chancleta. No sé cómo le dicen ustedes. Cantando ese tipo de canción. Mayormente cantan un rock más pesado. Puede que algunos, música urbana. Y en este caso lo vemos él cantando un pop, baladas y ese tipo de cosas. Baladita. Es como extraño ver ese tipo de contraste. Bueno, rock. La idea de huevo se vuelve más... Más vale una balada rack. Exacto. Rack. Rack. Eso está altísimo, señores. Y lo que viene ahora está más alto todavía. Fer, Fer. Oíste, que se apareció un chingafére. El de Maná. Que en otro lugar. Hey. No te quesas de llorar. Y si ves que mañana yo lo encuentro, seguirás, seguirás. Y como si nada ha pasado. ¡Ey! ¡Qué bonito! Señores, él tiene muy buena técnica. Porque ese último Mamá, él lo hizo un poquito más redondo. ¿Eh? Él lo hizo un poquito más redondo. Mamá. Para poder cambiar al U. Está difícil eso. Ese cambio. Duro, duro. ¿Qué? Porque es una vocal abierta y después viene una U. Sí. Ahora él lo supo buscar bien porque él hizo... Mamá. Él lo supo buscar bien. Él la sobo antes. Exacto. Ahora esa canción es la que tiene un intro. Épico. Mira. Es que tiene una voz altísima. Tiene un registro natural súper alto. Me acuerda Fer de mandar... Lo que lo hace un poquito más hacia afuera. Sí, claro, claro. Mamá. Se lo traga. 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 Pero son altas. Viene, 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 viene. Mira. Redondo. Viste que lo cambia. ¡Guau! Mamá, no quiero morir ya. Tal vez no haber nacido sin el amigo. Mira. Güey. ¿Qué te pasa? El solo, el solo. Ah, sí, sí. ¿Quién va a robarme? 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 Ahora, en cuanto... ¡Atención, Andrés C. Peda! ¡Andrés C. Peda! Descubriendo. Descubrimos que le robaste el solo. Vamos a ver. Una parte. Buena. Un pedacito. Bueno, córchale. La tres. Es una parte, pero es una parte que se nota al ego. Ahora, en cuanto al cantante, que pongan ahí en los comentarios su nombre, porque me imagino que él no se llama. ¿Qué personaje? Digo yo. El cantante. ¿Qué personaje? Él tiene muy buena técnica. Porque él sabe que tiene ya un tiempo cantándose, no es de ahora, porque yo hice un live hace un tiempo, hice un live, y busqué, y yo lo encontré bien jovencito y con cabello cantando. O sea... ¿Con cabello? Sí, con cabello. ¿Con Camila? Cabello. Cabello, cabello. ¡Payazo! Camila Cabello. Claro. Está buena, está buena. ¿Qué? ¿No se acabó? Sí, 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 sí. Acuérdense que después del solo se acaba la canción. Pero no sabía, no se acuerda. Ya reaccionamos a esa canción ya. Ah, verdad, qué corta. Miel, quien ahí nos encontramos, hicimos lo mismo que ahora. Coño, eso funciona. ¿Por qué? Porque te deja con deseos demás. Sí, te deja como con deseos, como que, ah, pero algo interesante. Estaba adelantado al tiempo, ¿eh? Sí. Porque ahora las canciones son así. Sí, ahora son así. Duran dos minutos cincuenta. Exactamente. Una cosa, algo que me parece curioso de él. Tiene una voz súper alta que parece que es de manera natural. O sea, no es de que porque, ah, no. De manera natural, de por sí, ya solo, él canta súper alto porque habla alto. Entonces, si se fijan, de manera natural, ¿verdad? Entonces, luego, si vemos la forma de cantar de él, no es tanto de ponerle muchos adornos a la voz. O sea, es como que él se enfoca en demostrar lo que realmente tiene, que es una voz súper aguda, súper poderosa. Pero fíjense que él no hace tantos adornos. Él canta como más plain, como más plano. Pero eso no deja de ser, ¿cómo se llama? Impresional. No, porque él canta plain, según lo que dice Manuel, plain en cuanto adornos y melismas, etcétera, etcétera. Sí, no, pero tiene feeling. Ahora, de que feeling y técnica tiene. Porque antes de todas las U, él no hacía el mamá, como él venía cantando normalmente. Definitivamente. Él la preparaba, la U, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso, como está parado, él está utilizando sus anclajes para cantar así, ¿eh? O sea, que tampoco fue de que él se levantó un día, hoy canto. No, no, no. Se nota que tiene su tiempo ya, ¿eh? Miren ese pedacito ahí. Miren. Tú ves, él venía cantando y dije, nacido, el pudo quedase, nacido sin amigo, y quedase cerrado. Era amigo. Pero él lo abrió, y redondito. Sí, bien redondito. Lo logró, lo logró. Esa es una colocación perfecta para esa nota. Bien redondita, bien hacia adelante, pero saludable. Por favor, si quieren más reacciones a aquel personaje, o si querían otra canción, ya sea de él, porque esa es de... ¿Cómo se llama el grupo? De esa de... Freddy Mercury. Freddy Mercury y el grupo de él. Entonces, pónganlo ahí en los comentarios, por favor, y pongan el link de la canción que ustedes quieran, que nosotros reaccionemos de él, y el comentario que tenga más de 100 likes, ese va a ser el que nosotros vamos a reaccionar, ese. Así que ya ustedes saben, este fue, ¿qué personaje? Aquí donde hay tres personajes en un programa que se llama... Soy Atiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!